el agua está cogido varón que tenemos recibanos recibanos pero usted siempre está aquí usted no sale póngase una franelita y para coger el agua aquí ay hombre no pasa la navidad aquí aquí hay navidad todavía ay hombre eso no te duele el cuerpo de tanto está tirado a veces bueno tú de nada alza tu pesita y tu cosa ya cómo está todo cómo te sientes me siento bien todo bajo control todo bajo control ya tu mamá no quería que vengamos porque no dije que tú le está descontando el dinero pero es a ti que te lo manda mira no lo que pasa es que yo cojo yo cojo algo y le dejo el otro a él pero no que yo lo gato todo no dije que cogiste tres mil de unos dos mil de otros y para que tú usas dinero no tres mil pero le tenía que pagar una vainita y que debía uno uno fraco de pan y eso yo cogía hacia de pan se hace para pagar las en el comado hay que pagar porque eso lo que más da hambre está acostado aquí y ya que tú te piensas dedicar nada más está acostado y esperando tiempo pase ya estamos haciendo una obra por ahí para si pase al minuto con ese mismo dinerito que le mandan a tu mamá ustedes vieran poner que es una paletera y afuera y mientras tanto me entiende a ver si la mayor lee se digna y te puede dar una pensión me entiendo lo que sea pero no podemos dejar que pase el tiempo así porque sí me entiende o ponerte estudiado hago yo tengo red y a ti se está tirando los medicamentos no pero ya yo te veo red y te veo bien mira aquí dice para leo diva de llamar ortiz de españa este mando tres mil cincuenta y nueve candelita el que sabe que no lo coge soy yo me entiende entonces la doña estaba en duda dice o es que usted le ha estado dejando de menos o es que lo descuenta pero ya tú dijiste que sigue tú porque el malo que le ha dicho no no yo no cojo me entiende si está ahí tres mil sesenta y ahí de eso de eso va a coger algo si es si es nada más porque no dejo ya coge 100 y le guarda los domingo si vos tú puedes 300 o 500 por el hombre bueno que tenga algo para que no deba si tú te quieres comer un bicocho algo entiende pero como ella te está manteniendo antes tú la mantenía ella pero ahora ella te mantiene y mueve la casa y tiene que irse a darse su vida hoy de tal ella es la diálisis verdad es bueno que ella sea que maneje me entiende pero tú no bebe alcohol no lo más que te puede beber un juguito y un bicochito y alguna vieja de esa que te pique el ojo te quita tus 100 pesos yo sé todo eso todo eso código ya ya y entonces cuáles son los pasos a seguir la mayor y vino aquí un representante no le han dado visto bueno de nada de eso no todavía están en proceso de formulario de una cosa eso se tarda mucho más bueno que creo yo que le firmen cosas gente que me entiende que lo vayan a meter medio porque ya te han metido a medio muchas veces a ti te dieron unos cuantos dólares y se espumaron me entiende y tú gracias de visitar esta casa la doña no la terminaste pero no tiene un buen vehículo no tiene nada un negocio me entiende que a veces hay que pensar yo no tengo casa pero mi esposa y yo tenemos un negocio que si no va más de ahí no la buscamos me entiende a veces mejor pensar de dónde de dónde multiplicar dinero y no una casa que la casa lo que hace es que gasta que gasta me entiende tú la hace esta casa y ahorita te dice vamos a cambiar de la puerta ya es un gasto vamos a comprar otro otro inodoro que salió nuevo esta corte es un gasto me entiende pero el negocio aunque tú gasta pero te da dinero para tener entiende entonces eso hay que pensar en cosas que den dinero que den dinero no es que uno tiene ese amor al dinero pero para manejarse uno necesita dinero me entiendo entonces vamos a darle la gracia a esa persona y que te gracias muchas gracias como que dice a mí como que dice llame de españa ok gracias gracias ya y tiene algo para decirle a los jugadores que que jugaron contigo en algún en algún momento yo sé que tú te portaste bien porque tú te ríes mucho que tú tienes son de pelotero verdad porque los peloteros son así son chechosos y cosas y donde quiera que llegan encaja me entiende porque se dejan manejar si tiene algo que decirle algún saludito que se mantengan bien estamos por aquí eso es su orden ya siempre ativo cuánto año tiene el 28 y cuánto tiene que te dieron relic 8 8 y cuánto tiene que firmarte 10 10 durante dos años entonces ok dos añitos pero bien para adelante muchas bendiciones gracias y el agua está cogido y quiero y la novia